Con motivo del incendio forestal en la reserva de la biosfera de Ciancán, en el estado de Quintana Roo, a partir del 13 de julio del presente año, la Fuerza Aérea Mexicana aplica el Plan DN-3E con el apoyo de un helicóptero MI-17 con helivalde, llevando a cabo tareas de sofocación. Por el difícil acceso a esa zona geográfica, es fundamental el empleo de la aeronave y gracias al alto nivel de adiestramiento de la vinculación, se han realizado operaciones aéreas de descarga de agua y traslado de personal al área del incendio. La Fuerza Aérea Mexicana, en coordinación con personal de protección civil del estado y con APOR, suman esfuerzos para lograr sofocar el siniestro que hasta el momento ha provocado daños en aproximadamente 2.000 hectáreas de citada Reserva Federal. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez.